Ante la advertencia del Departamento para la Prosperidad Social por el riesgo que corren más de 7.300 millones de pesos destinados a obras de infraestructura en la región, la Gobernación del Valle hizo un llamado a los alcaldes de cinco municipios para que desarrollen los proyectos. Los convenios suscritos entre el DPS y las diferentes municipalidades, decirle a los señores alcaldes que por favor procedan a adelantar los proyectos de esos convenios que ellos han suscrito con el DPS. Sobre el proyecto de rehabilitación de la vía La Unión La Victoria, responsabilidad del Departamento, la Secretaría de Infraestructura del Valle estima que en 15 días esta saldrá a licitación. Muy posiblemente en los primeros 15 días del mes de junio, a más tardar, estaremos en proceso de licitación para poder adelantar esta importante obra de la rehabilitación de La Unión La Victoria con un presupuesto de 4.600 millones de pesos aportados por el DPS, lo cual alcanza para rehabilitar 3.2 kilómetros de los 7 kilómetros que contempla esta vía. Señaló que la gobernadora del Valle ha dispuesto a apropiar recursos de regalías por 7.800 millones de pesos para terminar los 3.8 kilómetros que faltarían para rehabilitar completamente esta vía.